Desde que surgió hace unos años el tema de los tucanos, hemos venido dándole seguimiento y hemos hecho varias investigaciones sobre el asunto. Ahora saben ustedes que hay un detalle muy interesante que fuera del país van a ser sometidos las personas que sobornaron a los funcionarios dominicanos. La pregunta es ¿qué va a pasar con los de aquí? Algunos otros temas que vamos a tratar sobre estos tucanos que nadie ha visto, que no sabemos si están volando, que no sabemos si tienen seguros, no sabemos nada sobre los famosos tucanos que iban a ser la solución de la eliminación en un porcentaje muy alto del narcotráfico, cosa que no ha sido así. Desde que en enero del 2007 el gobierno dominicano anunció que adquiriría en Brasil los aviones super tucanos, las opiniones en contra empezaron a llover. Primero porque muchos tenían la convicción de que no era una inversión necesaria y segundo por el alto costo que pagaría el país por estas aeronaves. Para entonces una de las voces que se alzó fue la del ex jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, vicealmirante Eurípides Uribe, quien investigó sobre el precio de aeronaves del mismo modelo que habían sido adquiridas por países como Colombia, Ecuador y Chile y se dio cuenta de que algo andaba mal. Brasil le vendió ese mismo tipo de avión a Colombia, a Ecuador y a creo que a Chile también, a otros países sudamericanos y en todo se vendió alrededor de 9 millones de dólares cada avión. Entonces yo no veía por qué aquí había que pagarlo 11.7 millones cada avión. Que por cada avión nuestro país estaba pagando un sobreprecio de alrededor de 2 millones de dólares por avión, cuando tal vez podría haber recurrido a opciones más económicas y viables para una economía como la nuestra. Entonces se prefieren opciones que significan un gran gasto pero que a lo mejor dan una alta comisión. Y asimismo parece haber sido 8 aeronaves modelo EMB-314 supertucanos fueron adquiridos mediante un acuerdo de préstamo firmado entre la República Dominicana y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y la empresa brasileña de aeronáutica Embraer, por la suma total de 93.697.887 dólares. El periódico The Wall Street Journal de los Estados Unidos ha venido publicando una serie de reportajes sobre esta situación. Esta misma semana tuvo una amplia cobertura con este tema, donde revela nuevamente que en las negociaciones con República Dominicana hubo sobornos por 3.5 millones de dólares. Y se ha establecido que los ejecutivos de ventas de Embraer acordaron pagar el soborno a un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana que luego buscó con los legisladores aprobar el acuerdo. El coronel que el diario Acento confirmó que sigue activo es Carlos Piscini Núñez, quien se desempeñaba como director de proyectos especiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en 2008. Y que según ese diario, una comisión de alto mando militar recomendó su cancelación en febrero de 1999, cuando Piscini era teniente coronel. Esto debido a que los altos mandos militares habían recibido y confirmado más de 20 querellas en contra del oficial por estafa. Pasado 10 años de su expulsión, el coronel Piscini fue reintegrado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, General Rafael Peña Antonio. Y es cuando es designado director de proyectos especiales de esa institución para manejar las negociaciones en la compra de los aviones supertucanos. No se está hablando de cualquier tipo de acto ilícito. Se está hablando que en la República Dominicana, el Estado Dominicano, miembros de un poder como el Poder Legislativo y otros funcionarios del orden de la seguridad pública del país, está recibiendo soborno. Y eso es muy grave. El periódico The Wall Street Journal refiere que todo indica que parte del soborno de 3.500.000 dólares fue destinado a un senador dominicano que no se nombra en el documento. Hay que recordar que el presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces era Julio César Valentín y de los senadores era Reinaldo Pared Pérez. Según refiere el periódico norteamericano, la denuncia penal confirma que el grupo involucrado ocultaba la balanza de pagos de soborno. Al ponerlos como honorarios de consultoría a un intermediario en un acuerdo para vender aviones al reino de Jordania, lugar donde el entonces presidente Fernández tenía muy buenas y tiene muy buenas relaciones, pues hasta inauguró en la Universidad de Jordania en 2012 un centro de estudios latinoamericanos bautizado con su propio nombre. Hay quienes han dicho que cuando el caso se profundice más en el país, cosa que dudo, pudiera tocar al expresidente Leónel Fernández. Otros no se arriesgan a afirmarlo, pero reconocen que esta denuncia se suma al rosario de actuaciones ilícitas bajo la sombrilla de su administración. No te podía afirmar que lo puede tocar, ni te puedo confirmar que no lo puede tocar. Eso dirán las investigaciones y las pruebas que se levanten. Pero sí se dice que en su administración, en caso de que haya mérito, pues su nombre quedará sellado como otro acto de corrupción en su administración. Y es que ya en el 2011, la compañía Embraer había revelado que estaba siendo investigada en los Estados Unidos por posibles violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La investigación se puso en marcha debido al comercio de acciones de la compañía en Estados Unidos. La empresa es brasileña. El hecho de que la empresa tiene operaciones en los Estados Unidos fue un punto a nuestro favor para que se investigue y para que los Estados Unidos tengan interés. Sobre todo porque allá hay una visión de que las empresas tienen que tener una actividad íntegra, no contraria contra la ética empresarial. Son ocho los empleados de Embraer contra los que se han presentado acciones penales por la acusación en soborno a funcionarios de República Dominicana para obtener el contrato para las compras de los aviones tucanos. Otro punto que se ha establecido es que en la denuncia penal consta correos electrónicos que parecen mostrar cómo ejecutivos de Embraer intentaban hacer pagos directos a tres empresas fantasmas supuestamente designadas por el coronel Piscini. Nosotros intentamos tener la opinión del coronel Piscini ante estas acusaciones, pero en su casa vecinos nos confirmaron que tenía cerca de 15 días que no sabían de él. De todos modos, dejamos por debajo de la puerta nuestros números para que se comunicara con nosotros, cosa que no ha hecho. En cuanto al general Peña Antonio, quien era jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, en ese entonces quien puso en posición de este proyecto al coronel Piscini, dijo por vía telefónica que no dará declaraciones hasta tanto no avancen las investigaciones. Nosotros como organización que lucha contra la corrupción y la impunidad y que está trabajando para que exista una real democracia en la República Dominicana, demandamos una investigación de parte de nuestro Ministerio Público, que es el responsable de levantar las pruebas, investigar, y en caso que haya mérito cooperar con los países, tanto con Brasil como los Estados Unidos, y si las condiciones se dan, pues entonces que acuse y juzguen la República Dominicana. La Procuraduría General de la República ha dicho, ante las diversas opiniones que ha levantado este caso, que existe un proceso de investigación internacional en el que participa la República Dominicana, pero que en el interés del éxito de las investigaciones existe el compromiso de confidencialidad en el presente caso, razón por la cual, por lo menos en este momento, mantienen reservas sobre los detalles del proceso. Los que sobornaron desde Brasil están siendo procesados y los de aquí solo se ha mencionado un nombre. Esto nos hace preguntarnos si aquí habrá alguna consecuencia o será más de lo mismo, impunidad. Y la pregunta es, ¿fueron sobornados o realmente ellos obligaron al soborno? Esa es la cuestión. El escenario es diferente en estos momentos, porque si bien es cierto que en la República Dominicana y todas las denuncias que se han hecho del propio caso de los tucanos y donde el Ministerio Público ha hecho caso omiso, en estos momentos la situación es otra. Los Estados Unidos están investigando a una empresa que opera en ese territorio y que tiene que comportarse de forma lícita. Al tratarse de una investigación donde está trabajando en cooperación tres países, Brasil, Estados Unidos y República Dominicana, se espera que necesariamente tienen que caer altares.